Miss. Buenas tardes, señoritas. Dime, Merly, dime, hija. Yo sí quería hacer una consulta, ya está grabando. Ya, Merly, hazlo, no te preocupes. Sí, no, ¿cómo se llama? Yo no pude llenar la reflexión, ¿se acuerda que usted había dicho el domingo? Y entonces entré y ya no pude llenar, para poner el título de mi proyecto. Eso, hija, eso está en foro consultas académicas. Eso está abierto, ese foro no caduca. Eso es para que cualquier consulta que ustedes realicen lo hagan allí. Allí es donde ustedes tienen que poner su título y tienen que poner a su integrante. Ya, Merly. Todavía no lo puedo elaborar. Sí, ahí está, hija, el foro consultas académicas. Ya está. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de trabajo sobre nuestro trabajo de aplicación profesional. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del mismo y ustedes deben de contar con el formato que ya se les subió a la plataforma virtual. Hoy vamos a trabajar el planteamiento del problema, ¿ya? Cuando nosotros analizamos en la matriz de selección su problema, tuvimos en cuenta esa necesidad que ustedes han detectado en salud. Esa necesidad que, debido a la acción, debido a las actividades que ustedes como profesionales realizarán, van a ayudar, pues, a mejorar esa condición de vida o salud de la población. Entonces, vamos a conocer ahora cómo elaboramos la situación problemática. Bien, a ver, un momento mientras nos centramos acá. Yo creo que ya. Bien. Karina, ¿visualizas mi hojita? Sí, mi, sí se ve. Bien. Entonces, en la semana pasada nosotros ya hemos trabajado este punto, ¿ya? Ya hemos ido, este, organizando. Les dije que esta parte era la dedicatoria. ¿Recuerdan? ¿Qué dice Cintia Cuba? Cintia, ¿trabajamos esta parte la semana pasada? Sí, mi, sí. Bien, Cintia. Entonces, esto ya se hizo. Luego venía los agradecimientos que le dije que ustedes tenían que anotar allí a quienes agradecían el hecho de haber culminado este trabajo. Luego viene el índice. La introducción. La identificación del proyecto donde ustedes ya han determinado su título. A ver. Cassandra Guamaní, ¿cuál fue el título que elegiste para tu trabajo profesional? Cassandra. Sí, mis. ¿Cuál fue el título de tu proyecto? Mis, yo estaba haciendo con una compañera. Ya. Pero, este, mi compañera le comunicó a usted, este. Tú estabas con Karina. Ajá. Ya. ¿Y con quién estás haciéndolo ahora? Mis, no, no encuentro con quién hacerlo, mis. Ya, miren, ustedes. Miren, ustedes tienen, creo, me parece, su grupo de WhatsApp. Entonces, sí me hice preguntado, pero no hay respuesta. Entonces, seguro que ya todos deben de tener pareja. Si no encuentras, vas a tener que empezar a trabajarlo sola y de licitar ya qué es lo que quieres. Ya, hija, porque no se van a atrasar. Mira, ya vamos a abordar el capítulo 2 y todavía no han definido quiénes son sus parejas. Ya, Cassandra, tengo en cuenta ello. Ahora, Ima Donaire. Sí, mis. Por Aima, título de tu proyecto. Jabones naturales. Ya, pero, ¿cómo es eso? Perdón, mis. ¿Cómo lo has planteado el título? Ah, nosotros le pusimos como simplemente jabones naturales. Ya, hija, tienes que ponerle centro de elaboración de jabones naturales. Tienes que completarlo. No puede quedar como jabones naturales. Ahora, tu jabón natural tiene que tener un nombre. Ya, se voy a seguir llamando para conocer. Bien. Cintia, Cintia Cuba, título de tu proyecto. Mis, en sí, este, bueno, el producto que voy a elaborar es a base de sangre y miel y el nombre se va a llamar NutriZank, mis. Ya, es un jarabe. Es un jarabe. Entonces, tú tienes que poner centro de elaboración de jarabe NutriZank. Yo le he puesto, sí, no sé si estará bien. Centro de elaboración y expendio de jarabes a base de sangre y miel. El nombre es NutriZank en el distrito de Guadalupe, Ica. Bien. Está correcto el título, hija. Ya. El título es todo y el nombre, ese es el nombre del, el nombre de la empresa es NutriZank, ¿verdad? Bien. Está bien elaborado el título de tu proyecto. Aide Molina, Aide, título de tu proyecto. Jabón antiacné a base de ajo, manzanilla. Jabón antiacné, centro de elaboración de jabón antiacné a base de, ¿de qué me dijiste? De ajos y manzanilla, mis. Ya, tienes que ponerle un nombre ese jarabe. Tienes que delimitar la zona. ¿Dónde va a funcionar tu empresa? ¿En qué sitio de Ica? En los Aquijes, mis. Entonces, vas a poner en el distrito de los Aquijes y en Ica. Ese será tu título. Bien. A ver, ¿qué más tengo acá? Amanita, Sandra, creo que ya están todos. Aquí no he anotado. Natalie, guardia. Mi, mío va a ser elaboración de jabón para el apné y de la empresa se va a llamar Bioderm. Bioderm. Bien. Bioderm, pero Bioderm creo que hay ese nombre. Bioderm, me parece que hay o es Biocrem lo que existe. Sí, hay mismo. Le busco otro nombre. Otro nombre, hija. No se puede repetir los nombres. Bioderm me parece que existe esa marca en las mismas condiciones que tú las quieres elaborar. Bien. Entonces, ya tiene. ¿Otro nombre le busco? Claro, ponle un nombre, el nombre que tú desees, pero que no sea pues un nombre de una empresa. Ya, sino cualquier otro nombre. Tiene que ser muy creativo tu nombre. Bien. Entonces, allí ya tenemos el título del proyecto. Ustedes han debido de definir claramente ese título del proyecto para, a partir de allí, vamos a empezar a trabajar ahorita lo que es la situación problemática. En el tema de responsables, eran los dos integrantes del trabajo. ¿Ya? Karina, ¿cómo quedaste? ¿Lo vas a trabajar sola? Karina Saldaña. Luis, buenas tardes. Hija, ¿con quién estás? Estaba con Cassandra, Miss. Ya. Y como teníamos algunos inconvenientes, ¿no? El que decidí hacer sola, bueno, pensando en no perjudicarme tanto como a mí ni como a ella, ¿no? Claro. Por eso dije que lo iba a hacer sola, Miss. Ya, entonces te quedas sola, Karina, como dices. Bien. ¿Ya elegiste el título de tu proyecto? ¿Ya elegiste tu empresa? A uno, Miss, estaba viendo cómo hacerlo eso. ¿Ya? Entonces, la semana pasada yo les, hubo una empresa que era de Andrea Payín, si no me equivoco, y a partir de ahí empezamos a ver los títulos. ¿Ya? Entonces, ellos tómenlo como referencia, la clase de la semana pasada, para que puedan ustedes orientarse y puedan guiarse de ese punto. Entonces, tienen que definir bien el título del proyecto. Una cosa es el título de proyecto y ese que viene entre comillas es el título de su empresa. Bien, entonces, terminado el punto uno, vamos a detallar quiénes son los responsables. Como ya lo dije, los responsables son ustedes, los ejecutores del proyecto, ya los encargados de hacer ese trabajo. Entonces, ustedes vienen a ser responsables y tenían que poner sus apellidos. Ya, a ver. Diana Pómez. Diana, ¿cómo se escribían los apellidos? ¿Primero van los apellidos y después el primer nombre? Ya, ¿y cómo iban los apellidos? ¿Con mayúscula, con minúscula? ¿Se escribía normal? ¿Con mayúscula los apellidos, si no me equivoco? ¿Y el nombre, la primera letra con mayúscula? Bien, gracias Diana. Así entonces va. Va primero los, van los apellidos, de hecho en orden alfabético, con mayúscula. Y luego el nombre que sigue, solo con la primera letra mayúscula y luego con minúscula. Entonces, así quedó el proyecto. Bien, entonces, hasta ahí ya tenemos avanzada esa parte. Ya. A ver un ratito que están ingresando. Bien, entonces, ya tenemos nuestro título, ya están nuestros responsables. También dijimos que los beneficiarios directos eran las personas que van a atenderse en el servicio, las personas que van a usar de repente su jarabe, su crema. Y también ustedes como responsables de ese trabajo. Luego están los beneficiarios indirectos, ¿no? Los indirectos venían a ser los familiares de las personas que se atienden en su empresa y también la población del distrito donde esa va a funcionar. La ubicación. A ver, si quedó claro eso de la ubicación. Anaís. Anaís Alazar. Anaís, ¿qué era la ubicación? ¿Qué tenían que poner allí en la ubicación? Anaís. 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 ¿Están ahí? ¿Ya se retiró? Andrea Payín. Andrea, ¿qué tenía que ir en la ubicación? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. En la ubicación va el lugar donde, por ejemplo, en mi caso, voy a hacer un centro de elaboración, va a ser acá en mi casa, ahí va a ser el centro donde se va a elaborar y entonces ahí va la dirección. Perfecto. El lugar donde se escuchará el proyecto. El lugar donde se escuchará el proyecto. Gracias, Andrea. Entonces, allí viene, esa viene a ser la ubicación, el lugar donde se va a ejecutar esa idea de proyecto que ustedes tienen, es en la sede donde funcionará y no se olviden ponerle el número. Y si es sinnúmero, le pondrán sinnúmero, pero podrán poner tercera cuadra, cuarta cuadra, quinta cuadra, etcétera, de acuerdo a la ubicación del predio donde va a funcionar su local o empresa. Tenemos la institución responsable. ¿Quién es la institución responsable? Esto va a quedar así. La institución responsable es nuestra institución, que es ya libre. La duración es el tiempo que va a demandar el proyecto. Lo estamos iniciando ahora en septiembre del 2020 y se prevé termine en febrero del 2022, que es cuando ustedes estén en sexto semestre. Bien, entonces, de esta manera estaríamos, pues, terminando lo que le compete al capítulo 1. Ese es mi primer capítulo. Ahora vamos a realizar el capítulo 2. ¿Ya? Este archivo, hasta donde lleguemos hoy día, es la tarea que ustedes tienen que enviar. Entre capítulo y capítulo, se divide con el título del texto que se desarrollará más adelante. En este caso, nos toca el planteamiento del proyecto, que viene a ser el capítulo 2. Ahora, también, pues, en relación a este planteamiento, como su nombre mismo lo dice, vamos a plantear las ideas, los problemas, las razones por las que ustedes han decidido desarrollar ese proyecto. Hoy vamos a trabajar el punto 2.1, 2.2 y 2.3. A ver. Dime, Merly. Sí, disculpa que le interrumpa. Antes de empezar con el planteamiento del problema, quería hacerle una pregunta sobre la dirección que tengo que poner en el proyecto. En este caso, mi proyecto es en el distrito de Tate, pero es solo avenida principal, es sin número. No puedo poner mi cuadra porque es una avenida, una sola avenida. ¿Cómo podría poner ahí una referencia? Sí, hija, entre paréntesis, ya, de repente cerca de la plaza, ya. Ya, porque, ¿cómo que no hay, no hay este, no tiene dirección, solo avenida principal? Es avenida principal. Distrito de Tate, nada más. Ya. Sí, ¿y cuántas, es bien grande esa avenida principal, hija? No, 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 mis. ¿Cuántas cuadras hay en la avenida? Creo que más o menos tres cuadras. O, por ejemplo, yo estoy, la casa, mi casa está al costado de la municipalidad. Ah, entonces, entonces va a ser este, en la plaza de armas. Al costado de la municipalidad, es mi casa. Ah, ya, bueno, no necesariamente los municipios están en las plazas de armas, ¿no? Era así antes. Bien, entonces. No, no, sí, la placita, o sea, la municipalidad. En la avenida, en la avenida principal, entre paréntesis, en el paréntesis le vas a poner R.E.F., que es referencia. Ah, ya, mis, y pongo plaza, ¿no? Sí, plaza de armas. Sí, pues sí, ahí está la plaza de municipalidad en todo caso. Ya, Merle. Bien. Mira. Sí, ¿por qué? Aunque tú dices que no es grande la, que no es larga, ¿no? Porque hay avenidas, en verdad, de ocho, diez cuadras, y ahí sí es más complejo. Ya, Merle, entonces así lo vas a trabajar. Ya, mi. Bien. Entonces, ya hemos terminado nuestro primer capítulo y vamos a iniciar el capítulo dos. El capítulo dos tiene varios puntos de trabajo. Hoy vamos a conocer lo que viene a ser la situación problemática, la formulación del proyecto y, por último, la justificación del proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de problema, seguro que ustedes, ¿cuántas veces han dicho, ay, qué problema? Tengo un problema, no lo puedo resolver. ¿Cómo resuelvo este problema y ahora qué hago, verdad? Entonces, el problema, jóvenes, es una situación que necesita ser resuelta. Al igual que nosotros hacemos una descripción del problema, ustedes, la primera acción que realizaron fue la matriz de selección. En esa matriz de selección, en esa lista que decía problemas o necesidades, ustedes allí plantearon las situaciones problemáticas que, en ese momento, consideraron eran necesarias ser atendidas dentro, desde el punto de vista de su carrera profesional. Bien, entonces, ¿de dónde yo, de qué situación problemática voy a hablar yo? De la situación problemática que terminó como problema priorizado en la matriz. Una vez que ustedes hicieron la votación, salió el problema priorizado. De ello es que ustedes van a hablar aquí en este capítulo 2. Ahora, bien saben ustedes que ese problema priorizado se convirtió como punto de inicio para poder crear el título de su proyecto. Entonces, simplemente estamos encajando los puntos que ustedes ya vieron en la matriz, los puntos que ustedes de repente ya pudieron detectar ampliamente en lo que es el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Bien, entonces, vamos a definir ello, ¿ya? ¿Qué es la situación problemática? Consiste en describir de manera amplia la problemática general. La van a ubicar en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a presentar una especie de perfil o una especie de presentación de ese problema en este punto. Pero, ¿qué es lo que esa situación problemática tiene que reflejar? Primero van a describir el problema. Luego, ¿a quiénes afecta? ¿Dónde se está produciendo esta situación? ¿Cuál es la causa o las causas del problema? Luego de que ustedes han definido cuáles creen que son esas causas que ha originado este problema en su comunidad, tendrán que responder. ¿Cómo se origina la propuesta? O sea, me refiero a la propuesta de ustedes. Ustedes pueden poner allí, ¿no? Mediante, ante esta situación, ante esta problemática, nosotras como técnicas en farmacia proponemos la creación de qué? De una botica, la creación de un centro de expendio, la creación de un centro de elaboración, etc. Ya, entonces ustedes están haciendo allí su propuesta. Luego, van a situar ese problema a nivel internacional, nacional y luego local. ¿A qué me refiero con problema internacional? A que ustedes, pues, si de repente van a hablar de las boticas, ¿no? Empezarán diciendo, ¿no? Las boticas tienen tantos años o se originaron debido, o sea, algo referente a lo que sucedió y sucede con esa institución, en este caso con la botica. Así es que van a hablar de bótica, ¿no? Si de repente van a hablar de jarabes, podrán también hacer referencia a lo que son jarabes, ¿no? Y de repente de su consumo a nivel internacional, a nivel nacional, etc. Pero para que esto sea posible, la información que ustedes busquen tiene que ser información verdadera, información certera, información existente. Entonces, jóvenes, esta situación problemática no sale de su cabeza. ¿De dónde sale? De bibliografía. Por esa razón es que ustedes tienen acá una hoja dentro del proyecto que dice bibliografía. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a trabajar la situación problemática. Quiero que observen lo siguiente. Este, en este caso, lo que está de rojo, se empezó a plantear de esta forma, es un modelo o un ejemplo sobre la elaboración de un jabón para el cuerpo, ¿ya? Para la piel creo que fue el jabón, este modelo del jabón. Un ratito que están queriendo entrar y no las había aceptado. Kimberly Bernaola. Kimberly. Kimberly. ¿Me escuchas? Girdy, ¿me escuchan? ¿Ya? ¿Y dónde está Kimberly? A ver. Sí, sí la escucho. Ya. A ver, muy bien, Lady. A ver, señoritas, ¿dónde? Cuando nosotros hablamos de la situación problemática, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál problema? ¿De qué situación problemática voy a hablar? ¿Cuál problema? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿De qué es? ¿De qué es el proyecto? O sea, de mi tema que voy a presentar. Bien, Lady, muchas gracias. De su proyecto, de su tema, de aquel problema que ustedes detectaron en la matriz. El ejemplo que está en rojo pertenece a la elaboración, bueno, estaba Kimberly. A la elaboración de un centro de expendio de jabón a base de sábila y miel. Este jabón se llamaba de aloe vera y miel, ¿bien? Entonces, ¿cómo se empezó a plantear este proyecto, no? Ellos primero hablan de los rayos X, ¿no? ¿Qué hace los rayos X? Dice acá que van a estimular la piel, ya las células pigmentarias que son los melanocitos, ¿no? Y luego hablan de un proceso que sufren esos melanocitos. Luego hablan de las manchas de la piel. Dice, aparecen cuando la producción de melanina aumenta de forma normal. Miren ustedes, ¿ah? Están empezando a hablar bien. Y acá continúa simplemente. Acá hablan de la melanina y acá hablan de las manchas de la piel. O sea, hay una, hay un vínculo, hay relación. Se puede claramente ir entendiendo este concepto. Ya, hablan de las manchas de la piel. Bueno, luego, ¿qué pasa, no? Cuando nosotros nos exponemos demasiado tiempo al sol. Ya todo esto habla de todo lo que produce en las personas o en las mujeres, ¿no? Las manchas en la piel, ¿ah? De verdad que es bien, este, incómodo. Entonces, ¿qué dice el grupo? En base a ellos planteamos, ¿la frecuencia del uso de jabón influenciará para tener resultados óptimos de la, resultados óptimos en la piel de la población de San Joaquín? ¿El uso de este jabón mejorará el aspecto dermatológico de los usuarios? Entonces, acá se hacen preguntas generales, ¿ya? Al término de la situación problemática, se hacen preguntas generales. ¿Bien? Entonces, hasta allí es la situación problemática. ¿Qué tenemos que definir allí? ¿A quiénes afecta? ¿Dónde? ¿Cuál es la causa o las causas del problema? ¿Cómo se origina y el entorno donde se va a desarrollar esta propuesta? Y tienen que situar el problema a nivel internacional, nacional y local. Lo sitúan en ámbito general, luego lo van reduciendo al ámbito nacional y por último lo detallan en ámbito local. ¿Alguna consulta hasta esta parte? Si no entendieron, pregunta sin temor, ¿ah? ¿Todo bien? Sí, yo quería una consulta con respecto al agradecimiento la semana pasada. O sea, no solamente podemos, digamos, hacer un agradecimiento a una persona o también podemos hacerla mucho, muchos, muchos puntos o no lo entendí eso muy bien. A ver, hija. Voy a retroceder, ¿ya? Bien, esta es la dedicatoria. La dedicatoria sí es muy personal. Eso sí te quedó claro. ¿Ya? Tú le haces clic acá y le editas como tú gustes. ¿A quién lo vas a dirigir? La dedicatoria es personal porque cada integrante del grupo va a poder hacer su dedicatoria, como ya dije, una en la parte superior izquierda y la otra en la parte inferior derecha. ¿Ya? Entonces, sería una acá. ¿Qué pasó? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, me... No sé qué pasó. Me parece que está cargando ya. Buenas tardes. Bien, estos son los agradecimientos. Acá donde de repente tú me estás preguntando, Leidy, ¿ya? Los agradecimientos, sí. Ya los agradecimientos, ustedes pueden agradecer a Dios, a sus hermanos, a sus docentes, de repente a sus tíos en especial. No sé, no sé a quién quieran agradecer a sus familiares. En fin. No sé. Para ellos los agradecimientos, y sí puede hacerse a muchas personas, pero ya el agradecimiento es grupal. Yo ya no voy a poner a mis padres, ¿no? No, pondríamos a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de aula, ¿ya? Pero no se hace individual. ¿Hasta allí quedó claro? Sí, mis gracias. Bien. Entonces, voy a avanzar. Ya está el agradecimiento. Vamos a situarnos donde estábamos, que es el capítulo, el capítulo 2. Bien, entonces ya les dije cómo se hace la situación problemática. A ver, voy a ver si recuerdan de la clase pasada. Leidy Zúñiga. Leidy. A ver, Merly Passache. Merly Passache. Sí, mis, la escucho. A ver, Merly, ¿qué es lo que tenemos que considerar en la situación problemática? Mis, ahí vamos a describir cómo se llaman los componentes que trae como beneficio a los que van a ser beneficiarios. Con lo que voy a preparar. Sí, esa es parte también de la situación problemática, porque acá dice, ¿cómo se origina la propuesta y el entorno donde se desarrollará? ¿Dónde se origina, pues? En nuestro centro de expendio será, consistirá en la elaboración de una crema anti-acné para la población del distrito tal, ya, permitiendo a los pobladores de esta comunidad, ¿no?, que puedan acceder a comprar y a que los precios serán accesibles, por ejemplo. Entonces, ustedes van a situar ese contexto del problema donde se está presentando este hecho. Si tú, en el contexto del problema donde se está presentando este hecho. ¿Bien? Entonces, también yo les dije de que esta información no salía de sus cabezas. ¿Dónde teníamos que buscar esa información? ¿Quién recuerda? De bibliografías. De bibliografías, mis. Bien, tienen que hacer uso de bibliografías. Y les recomendé que podían usar PDF, dos puntos, tesis sobre, creación de empresas, tesis sobre, ya tenemos primero lo que es PDF, dos puntos, tesis sobre, ¿no? Si de repente yo voy a hablar de bóticas, puede ser sobre creación de bóticas. Otro puede ser también PDF, dos puntos, plan de negocios, ya, sobre la apertura de, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a aperturar? ¿Qué es lo que ustedes van a crear? ¿Cuál es la empresa que ustedes están formando? Entonces, esa documentación, esa bibliografía que yo encuentre, me va a ser muy útil para poder trabajar mi situación problemática. La situación problemática, señores, no sale de mi cabeza. Tengo que buscar información, tengo que ir organizando la información para que esta información al final sea información, pues, adecuada, información que tiene que ver, como dice acá. Debe registrar, ¿qué dice? Información, ¿qué tipo de información? Verídica. Verídica. Debe registrar información verídica, ¿no? De repente ustedes puedan poner también, este, situación de los químicos, perdón, situación de los técnicos en farmacia en el Perú, ¿no? Entonces ustedes van a decir cómo están, qué hay, ¿no? Mucha información de cualquier índole ustedes van a encontrar. Ahora, si encuentran de repente una tesis del Perú, ahí en esos datos también son datos válidos, ¿ya? Pero traten de que esa información no exceda de cinco años. Porque si es menos de cinco años, o más de cinco años, ya la información como que se va deteniendo, como que la información ya no es la misma. Así que ustedes tienen que buscar tesis muy recientes. Entonces, está quedando claro, esto que está de rojo es para que ustedes puedan guiarse. Ahora, si ustedes observan cualquier tesis, van a encontrar allí situación problemática, van a encontrar este, justificación, importancia de la tesis que están haciendo. Entonces, todo proceso investigativo tiene estas partes. El de ustedes tiene básicamente la descripción del problema, la formulación y la justificación, ya que son los tres puntos. Ustedes detallarán claramente cuál es esa situación problemática. Luego vamos a pasar a la formulación del problema. Bien, cuando yo digo formulo, estoy diciendo que estoy haciendo la pregunta. La pregunta necesariamente se realiza entre preguntas, entre signos de interrogación, ¿no? Cuando hacemos la formulación del problema, yo puedo usar en qué medida, cómo, de qué manera, influenciará tal cosa, ¿no? En qué va a influenciar lo que yo estoy pensando, de repente, realizar. A ver, ¿quién me levanta la mano? Quiero un voluntario que tenga ya su matriz definida. ¿Están ahí? A ver, a Alexandra. Hija, ¿cuál es tu problema? Tu problema priorizado en la matriz de selección, Alexandra. Hay, a mí, es que la escasez de, mejor dicho, que no hay un jarabe con multibeneficios, o sea, que ayude bastante a la salud. En este caso, nosotros elegimos hacer un jarabe de Sanqui. Bien, entonces, ustedes van a elaborar un jarabe. Entonces, me imagino que es un centro, ¿verdad? Despenso de elaboración de jarabe. En base a Sanqui, me dijiste, ¿verdad, hija? Sábila y Sanqui, ¿no es cierto? No, Sanqui. En base de Sanqui y miel, mis. Sanqui y miel. Sanqui y miel. Entonces, bien. Entonces, tú vas a formular el problema. Puedes poner en qué medida, cómo, de qué manera. Yo, de repente, puedo poner así. Voy a hacer mi pregunta, ¿ya? Voy a poner. ¿En qué medida? ¿En qué medida? La creación. La creación. De un centro de elaboración. De jarabe. A base. De Sanqui y miel. Así está bien escrito Sanqui, ¿no? Con K, Y. Con K. Y es. Está bien, mi. Si no, que Y al final. Ahí ya. De Sanqui y miel. ¿Para quién es este jarabe? Para niños, para adultos. Mis. Sí, es para toda edad. Porque tiene unos beneficios bastante. Digamos que para los adultos les ayuda mucho en sus huesos. Para los niños también, mis. Ya. Como un energizante. Ya está. Un energizante bien natural. ¿En qué medida? La creación de un centro de elaboración de jarabe a base de Sanqui y miel. Incidirá en la mejora de la salud de la población. ¿De dónde es este sitio? ¿Nuestra señora de Guadalupe, mis? ¿Dónde queda? Salas, Guadalupe, mis. Ya. La población de nuestra señora de Guadalupe. Señora de Guadalupe. Ya está. Entonces, ya te estoy creando tu pregunta. Esa es tu pregunta. ¿Ya? Están viendo. Todos tienen que organizar sus preguntas. Yo estoy formulando el problema. Ya estoy organizando ese problema en base a una pregunta. Ahora, anteriormente les dije que ese modelo que tienen allí en la situación problemática era de un jabón a base de glicerina, aloe, vera y perejil. Entonces, en este caso, miren la pregunta que yo he planteado. ¿De qué manera la implementación de un centro de elaboración de jabón a base de glicerina, aloe, vera y perejil, ayudará a reducir las manchas de la, las manchas, acá debe decir, de la piel, acá faltó de la piel, de la población de San Joaquín? Entonces, ustedes tienen que formular. Pueden usar en qué medida, cómo, de qué manera influenciará. Pueden poner, la gestión de un centro de elaboración de jarabe a base de San Quimiel influenciará en la mejora de la salud de la población de Nuestra Señora de Guadalupe. De la población de Nuestra Señora de Guadalupe. A ver, quiero comprobar si me están atendiendo, entendiendo. Yanira García. Yanira, fórmulame tu pregunta en base a tu problema. Bien, Yanira. García. 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 ¿Nas tocas a Ramos? ¿Estás tocas aquí en el grupo? Parece que no. A ver, necesito escuchar a cualquiera. ¿Algún voluntario? Mis. Aquí me habla Andrea. Dime Andrea. Sí, ya, yo le digo mi pregunta. A ver. ¿En qué medida la apertura de un centro de elaboración de productos cosméticos naturales ayudará a las personas en los daños de la piel, ayudará a bajar los daños en la piel que causa esto? ¿Ayudará a reducir? Sí, algo así me dicen. Ayudará a reducir los daños que causan los productos cosméticos. Ya, ayudará a reducir los daños causados por los productos cosméticos. Bien. Ya Andrea, ya está, ya está organizada tu idea. Si ustedes se están dando cuenta, estamos girando acá en base a la implementación de la empresa. ¿Qué es lo que esa empresa necesita? Porque ustedes, gracias a los estudios profesionales de tres años que van a concluir, les va a permitir poder hacer esa labor. Pueden hacer, como les dije, jarabes, de repente, ungüentos, ya, protectores solares, etcétera. O sea, eso va a depender solamente de ustedes. Hasta allí, ¿alguna consulta? ¿Nadie más? ¿Solo Andrea? Mis, con respecto a todo eso, nosotros mismos tenemos que rellenarlos con preguntas y también responderlo, mis. Solo con la pregunta, como esa que está acá. ¿De qué manera la implementación de un centro solo? Va a ser de cuatro o cinco líneas se va a salir la pregunta. Ahora, esta información que ustedes tienen acá, perdón, este formato, yo se los he enviado la segunda semana, si no me equivoco. Ya lo tienen que empezar a usar. Este es mi modelo. Yo lo he puesto ahorita para poder ir explicándole a ustedes. ¿Ya? Entonces, necesitamos estar organizados. Este formato, ¿lo tienen o no lo tienen? Albites, ¿qué dices? O allá hoja. Allá hoja, Albites. Leida. Sí, mi, sí lo tengo. Ya, perfecto, hija. Ya este formato tiene 39 hojas y es el que ustedes van a, están desarrollando. Ya, entonces, allí ya tenemos buen avance. Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? Porque ya estamos pasando al último punto que se tiene que desarrollar. Mis, disculpen, como dijo la compañera, no solo vamos a plantear preguntas. Sí, Viviana, una sola, tu formulación del problema. Ya, ustedes la ven así porque yo le he puesto pueden usar, en qué medida influenciará, cómo, de qué manera, en qué grado, también puede ir acá. ¿En qué grado, en qué grado, en qué grado, la apertura de una botica de expendios de medicamentos genéricos, ya, ayudará de repente a reducir o ayudará a mayores complicaciones en las personas del distrito tal? ¿En qué grado, en qué grado, en qué grado, tiene que decir acá? Mis. Sí, hija. Mis, disculpe, ¿le puedo yo decir, a ver si mi formulación del problema está bien? A ver, dinos. ¿En qué medida la elaboración de un jabón antiacné a base de ajo, manzanilla y avena favorece el cuidado facial y contra el acné de los adolescentes del cercado de los molinos? Ya, de la población. De la población, ya mismo. De la población del cercado de los molinos. Ya, bien, sí, hija, sí, sí, se adecua a tu empresa. Bien, entonces, si ya tenemos definido lo que es la situación problemática y vamos a pasar, y también podemos hacer claramente la formulación, vamos a ver ahora la justificación. Mi, disculpe. Dime, hija. ¿Cuánto si este Tate se tiene que poner de la población del distrito de Tate o solamente de la población de Tate? De todo Tate, hija. Tu oficina, tu centro va a quedar en Tate, pero pueden venir de cualquier lado de Tate para ser atendidos allí, para recibir tu producto allí. Ya se pone de todo. Entonces, ¿se pone solamente de la población de Tate? De Tate, ya está. Del distrito de Tate. Tate es distrito, ¿verdad? Sí, del distrito de Tate. Ahora, vamos a pasar a ver la justificación. Ustedes de justificación conocen bastante. ¿Qué justifico, no? ¿Por qué estoy haciendo tal cosa, no? Cuando ustedes llegan tarde, por ejemplo, dicen, profesora, disculpe, llegué tarde porque no encontré colectivo. Entonces, estamos ya buscando una razón a esa necesidad. Ya ese problema que se les ha presentado. ¿Qué es la justificación? Cuando ustedes elaboren la justificación, tienen que tener en cuenta. ¿Por qué es importante solucionar el problema con el proyecto que estamos presentando? Ahí, bueno, allí tienen que indicar qué podría pasar con el problema a mediano plazo si el proyecto no se realiza. ¿Bien? Entonces, yo lo tengo entendido así. Que la justificación nos va a permitir responder por qué es importante solucionar el problema. O sea, ¿por qué? Si ustedes de repente no presentan ese jarabe a base de miel y zanqui, ¿qué puede pasar con la población? Si de repente ustedes no aperturan una botica en una zona X, que ya lo han pensado, ¿qué puede pasar con esa población? Ya, entonces, allí está la justificación del proyecto. Indicar qué podría pasar con el problema a mediano plazo si el proyecto no se realiza. Asimismo, la justificación debe cumplir dos requisitos para que sea correcta y concreta. Hay que explicar la prioridad y urgencia del proyecto. Y hay que justificar por qué este proyecto que se formula es la mejor alternativa de solución, más adecuado, viable para resolver ese problema. ¿Bien? Ya, también, ¿por qué están realizando el proyecto? Como ya les dije, ¿qué pasaría si no lo realizan? Nuri Taboada. Nuri, ¿qué entiendes por justificación? Buenas tardes. Buenas tardes, Nuri. ¿Qué entiendes por justificación? Justificar, Miss, el porqué, el producto, si no se elabora, qué consecuencias va a traer y eso tenemos que justificarlo. Ya. Entonces, sí, como dice este, Lady, ¿no? Perdón, este, como decía su compañera, la justificación radica en que yo explique el porqué. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Ya? ¿Por qué es importante mi proyecto? ¿Qué voy a solucionar con lo mío? Acá dice, hay que explicar la prioridad y urgencia del proyecto para que se busque solución. Asimismo, hay que justificar por qué este proyecto que se formula es la propuesta de solución más adecuado, viable para resolver ese problema. O sea, estas dos, bueno, ya como lo dije, ¿no? ¿Por qué se está realizando el proyecto? ¿Qué pasaría si no se realiza? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué pasaría si no se realiza el proyecto? ¿Qué pasaría si no se realiza el proyecto? ¿Ya? Entonces, por ello también están realizando ustedes el proyecto, porque es parte de una nota que se pone al final de todo y que corresponde a la elaboración del proyecto durante todo el semestre. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta allí? Díganme, ah, si no me están entendiendo para volver a repetir. ¿O están ahí? Ya, ustedes, si no, que ustedes se quedan mudos. Yo digo, ojalá lo voy a mañana, no es día de brujas todavía, todo está tenebroso acá. ¿Ya? A ver. Están calladitas. Bien, entonces, les he dicho que nosotros para justificar siempre lo hacemos. ¿Ya? Porque llegué tarde, porque de repente no preparé la comida a tiempo, porque no hice la tarea, en fin, ¿no? Encontramos una justificación, una excusa. Ustedes también dentro de su proyecto tienen ello. Tienen que justificar por qué razón están elaborando el proyecto. Ahora, si yo presento mi proyecto, tengo que decir por qué tiene valor ese proyecto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Si yo no presento el proyecto, ¿qué va a pasar con esa población desatendida? ¿Qué va a pasar de repente con esos niños que no usen el jarabe natural? ¿O qué va a pasar de repente con los adultos mayores que no tengan un huento para que ellos se puedan frotar? Entonces, de acuerdo a mi realidad, tengo que decir por qué es importante solucionar el problema que estamos presentando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo soluciono ese problema? Con la presentación de mi proyecto. Eso significa la justificación. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que detallar allí qué pasaría, pues. ¿Qué pasaría si yo no presento el proyecto? Están justificando la elaboración de su proyecto. Y la otra justificación que sí tiene que ir es para poder obtener el título profesional. ¿De qué? ¿Qué título van a obtener ustedes? De técnicos en farmacia. De técnicos en farmacia. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que para poder titularse bajo esta modalidad que actualmente tiene la institución, tienen que presentar su trabajo final, este proyecto que están haciendo conmigo. Esa presentación se hace en sexto semestre. Ahora la elaboran sí, pero queda la preaprobación del proyecto. De hecho, que el otro semestre, ustedes todavía tienen quinto, faltaría un año para que puedan concluir, pero el proyecto ya está allí, listo para ser revisado nuevamente, de hecho, y también para poder, para que ustedes lo puedan usar como parte de su titulación. Ya como parte, no, como parte final, porque ustedes primero dan un examen y luego, el examen de inglés, y luego tienen que dar, sustentar su idea de proyecto, su negocio emprendedor, lo que ustedes lo consideren ante un jurado. Bien, entonces, de esta manera funciona nuestra, nuestra empresa, pues, ¿no? Mi empresa me va a ayudar a mí a que yo me pueda titular en otras palabras. Por ello hablamos de la justificación. El tema de objetivos lo voy a trabajar la otra semana. Hoy solo nos toca ver los tres puntos, por eso les dije, es un tema cortísimo el que tenemos el día de hoy. Pero si bien es cierto, es corto, ustedes ahorita estarán pensando y van a decir, ¿pero qué le pongo? ¿De dónde saco? Busquen información, organizen su información. Y luego la trasladan a esta parte donde dice justificación del proyecto. Lo que saco en rojo es un modelo de justificación. ¿Y tan solo pasamos a responder o también formularíamos la pregunta? No, nada. Esto es solo guía. Por eso está de color. Ustedes solo van a anotar acá. Recuerden que es un proyecto. Acá arriba, ¿qué dice? Mi formato dice guía. Capítulo 2, guía, dice. Ustedes tienen esto vacío. Entonces ahí adentro lo van a completar. ¿Ya? Este es mi guía para poder explicarles. Ah, y entonces de frente pasamos a responder nada más, Miss. Sí, a responder lo que tienen que responder. Bien. Más preguntas, jóvenes. ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Están un poco desanimados? ¿Están con sueño? No sé qué tienen. Creo que es una disculpa. ¿Este video lo va a subir a la plataforma? Hija, todos están en la plataforma. Los videos que trabajamos ya están en la plataforma. Entonces ustedes... Y es más, esto que dice acá, jóvenes guía, también está dentro de archivos. Archivos, allí en... Donde ustedes puedan descargar los archivos, ahí está este. ¿Ya? Para que ustedes lo utilicen. De referencia y puedan de esta manera trabajar. Pero ya les dije, ¿dónde voy a encontrar yo información más certera? ¿Qué es lo que busco? ¿Ah? ¿Dónde tengo que ir a buscar esa información? Sandra Guamaní, ¿dónde tengo que buscar esa información? En tesis, ¿verdad? Sí. También pueden buscar de repente archivo PDF, dos puntos. Y yo voy, pongo de repente este... Efecto de los jarabes. Efecto de jarabes de miel, ¿no? Entonces, ¿ya para qué? Para hacerme una idea. Tengo yo que buscar... Tengo que contextualizar mi problema. Primero a nivel general. Luego a nivel personal. Voy jalando de un ámbito más grande para poder llegar a la esencia de esa situación problemática. ¿Ya? De repente le vaya a salir una cara, dos caras, la situación problemática va a depender mucho de lo que están considerando dentro de esa situación problemática. A ver, yo les tengo que pasar la voz. Mis, y con respecto a eso lo que dice, pues, digamos que cuando hagamos esos problemas puede tener dos caras, una cara. Y mis, a veces la letra se cambia de lugar. ¿Eso es normal o igual lo vamos a poner así como está? No, así como... ¿A qué te refieres? La que está muy acá. La sé. No, mis, por ejemplo, el mío lo que estaba rellenando se cambia de lugar. Digamos que el... A ver. Se salió a un costado. Se salió del cuadro. Sí, por ejemplo, el planteamiento de proyectos se viene abajo, digamos que a la altura de la hoja, se viene y a veces se mueve. O sea, lo digo por eso mismo. Ya, a ver, hija. Mira, este formato que yo les he dado ya está formateado. Ya, si esto te pasaría así de repente, lo único que... para que tu proyecto encaje los... el nombre de los capítulos que están acá, tú te vas a inicio, dice Arial Black 34. Es lo único que está en Arial Black 34. Entonces, tú lo tienes que centrar. Mira qué pasa. Mira, te explico. Si yo me voy muy arriba con esto, mira. Mira, si yo me voy muy arriba, ¿cómo se ve? ¿Viste? Tiene que estar centradito. Centradito este. Ya está formateado. No van a tener problemas. Mire, ya está formateado. Ya está formateado. Bajé mucho. ¿Por qué se pasó? Porque quiere decir que acá... ¿Viste? Ya, entonces trata de... Trata de organizarlo. O de repente tú lo que estás haciendo es, estás copiando un archivo a otro. O lo estás desarrollando acá mismo. Ya, si usted... Ahí mismo. Entonces debe de ser tu... Letra algo, hija. La letra estaría el 12. Porque este archivo está listo. Ya no se les va a mover. ¿Cuándo se me mueve el archivo? Cuando hacen marco teórico. Marco teórico, sí. Para marco teórico, yo les pido a ustedes que el marco teórico lo hagan en un archivo aparte. Y el marco teórico, una vez que ya está terminadito, solo lo inserto acá al proyecto. ¿Por qué? Porque en marco teórico nosotros buscamos información de... De otras fuentes, ya. Mira, ¿qué pasaría si ustedes van a, de repente... Ah, encontraron una situación problemática de su tema que les ha gustado mucho y la quieren editar. Entonces ustedes van a copiar... Imaginémonos que esto está así. Y ustedes van a copiar y pegar de otra fuente bibliográfica. Entonces ustedes cuando peguen, háganlo, le hacen clic y le dan a esta A, que es solo texto. Ya, solo texto. Entonces, ese... Cuando yo digo solo texto, ese tipo de letra que yo estoy jalando de otra fuente, se me va a volver a Arial. Ya. Se me va a volver a Arial. Ahora ustedes lo están viendo rojo, azul. Pero en verdad yo lo he puesto en rojo y azul ahorita, ¿por qué? Para enseñarles. Porque ustedes saben que todo es Arial Black... Perdón, todo es Arial 12 nada más. Y color automático. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si de repente se te movió así? ¿Ya? ¿Vieron cómo se movió así todo el texto? Solo tú le pones Control H y se arregló. Y se arregló tu texto. ¿Ya? La idea de que yo les haya dado este formato es justamente para no complicarnos con el tema de la letra, con el tema de que se mueve, de que se va. De que se te va a mover, sí, puede suceder. Pero es mínimo. ¿Por qué es mínimo? Porque como yo les fui explicando, esto yo le he dejado listo solo para que ustedes digiten acá, ¿no? Por ejemplo, del trabajo de aplicación profesional tiene como nombre. Entonces yo pondré acá tiene como nombre. Yo mismo lo digito, entonces lo empiezo a trabajar y ya no se me mueve nada. Entonces ten cuidado ahí con eso, hija, porque si no, todo tu proyecto se te va a desarmar. O de repente basta que tú jales y osvies algo, ya todo se desarmó, mira. 1-1, no hay 1-2, 1-2 está por acá. Tienen que tener cuidado cuando suprimen o algo. Mira, yo hago esto, queda el 1-2, lo regreso y ya está mi 1-2 como debería de ser. Todo está ordenado. Todo el proyecto que yo les he dado vacío está ordenado. Ya, entonces tengan en cuenta ello. ¿Alguna otra consulta? Chicos, ninguna. Bien, entonces como ya hice las preguntas, espero que esté quedando clara esta situación porque estamos avanzando. No nos estamos deteniendo. Ahora, si ustedes no han definido el tema de su pareja, ya es hora pues que vean con quién van a estar porque ya estamos en la quinta semana. La próxima semana vamos a seguir avanzando lo que son los objetivos. Objetivo general, objetivos específicos, estudio de mercado, tenemos que hacer una encuesta. Entonces, si ustedes no tienen a su pareja, ¿con quién van a poder, con quién van a desarrollar el tema? Entonces, vean bien, por favor. Reiterarles que el proyecto solo es de dos integrantes, ¿no? Qué bonito sería si pueden ser de tres o de cuatro, pero la norma de titulación dice dos o uno. Si alguien no puede hacerlo de dos, puede trabajarlo de manera individual. Bien. A ver, Viviana Cabrera. Viviana, preguntas. Dígame, Miss. Preguntas, ¿alguna consulta? No, Miss. Lo único, en introducción, Miss, pero usted me dijo que el video que usted hizo la tarde pasada está en la plataforma, entonces me voy a fijar ahí, Miss. En introducción, hace referencia al tema, ¿no? De qué trata, qué problema yo estoy abordando, cómo va a estar constituida mi empresa. Incluso les dije que la introducción pueden hacerla luego al término. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes no van a poder poner en introducción qué es lo que tiene su proyecto porque no lo han terminado. La introducción es algo así cuando ustedes hacen la presentación de una monografía en un trabajo que le dejaron, trabajo de investigación, y ponen presentación. Eso es la introducción, hija. Acá hacemos una introducción, de hecho, al proyecto que ustedes están elaborando. Ya, Viviana. Miss, y respecto al capítulo uno, dos y tres y cuatro, así, Miss, eso es respecto a la introducción. Bueno, sí, y ya está listo, hija. Mira, eso ya está listo. Esto es lo que hemos trabajado, a ver. A ver, estamos acá. Esta es primero la dedicatoria, como les dije, los agradecimientos. Luego viene el índice y tenemos la introducción, ¿no? Entonces, acá ustedes van a hacer la introducción. Yo he empezado según la, ya. De repente van a poner, según la Organización Mundial de la Salud. La salud es definida como una teología perfecta entre el aspecto biopsicosocial, ¿no? Pero la salud, si bien tiene esa teología, es también el sentirse bien, el estar bien. Entonces, no sé, el tema que ustedes vayan a querer poner allí, ¿no? Y una de las formas también que la persona cuide su salud es a través del uso de medicamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy a poner una botica y de repente empiezo mi introducción de esta manera, ¿no? Porque los medicamentos son esenciales para apalear o reducir efectos secundarios de cualquier enfermedad, de alguna enfermedad que se le presente a las personas. Pero estos medicamentos se expenden a través de las boticas. Entonces, empieza la botica. No sé, hacer una introducción referida a tu tema, ¿no? A mí se me ocurrió esto porque de repente voy a hablar de una botica, ¿no? Entonces, esa es la idea. Una vez de que tú ya hagas tu introducción, necesariamente va a ir este punto que dice, dicho trabajo, ¿no? De hecho, el trabajo de aplicación profesional está estructurado de la siguiente forma. Puedes poner también acá, está organizado de la siguiente forma. Esto ya se los cambié la semana pasada. Está organizado de la siguiente forma. Tiene cinco capítulos. Ya, a ver. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sustentan, en una diapositiva, solo se pone introducción. Ustedes explicarán la introducción y luego van a decir, nuestro proyecto está dividido en cinco capítulos, de los cuales hablaremos más adelante. Y de pronto te va a salir capítulo uno. Bueno, ¿a qué se refiere tu capítulo uno? A la identificación del proyecto. Capítulo dos, planteamiento del proyecto. Ya. Capítulo tres, marco teórico. Les dije que esta definición de capítulos para todos es muy parecida. Muy, exceptuando, les dije, el marco teórico. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer, de repente, un trabajo sobre jarabes, tendré que definir qué es un centro de elaboración, tendré que definir qué son los jarabes, tendré que definir, de repente, la miel, tendré que definir el aloe vera, de repente, tengo que definir jarabes de miel. Entonces, todo lo que tu marco teórico contempla se anota acá. Se va a anotar acá, se va a anotar acá, acá, una vez que termines tu marco teórico. Eso es diferente para todos, porque cada uno hace su marco teórico de acuerdo a la empresa que está implementando. Capítulo cuatro y capítulo cinco es igual. ¿Por qué? Porque todos tienen conclusiones, todos tienen recomendaciones, todos tienen demostración práctica, etcétera. Bien, entonces, ellos pueden organizarlo al término, porque ahorita ustedes no saben qué puntos se están tratando aquí en introducción. Aún no, recién estamos en el capítulo dos. Y esto necesariamente va, no se lo vayan a quitar, por eso se los he dejado allí. Con la observación de que el capítulo dos es planteamiento del proyecto, y capítulo tres es el marco teórico. Bien, ¿pude responder a tu pregunta, hija? Sí, o sea, dejo tal cual como están los capítulos, no le cambio nada. No, solo el capítulo tres, cuando termines, acá pondrás qué hay en el marco teórico. Ahora, tú me dirás, Miss, ¿por qué dos o por qué tres? Si de repente ustedes son de grupos anteriores, se trabajaba primero el marco teórico. El capítulo dos era el marco teórico anteriormente, en los proyectos anteriores que se han hecho aquí en la institución. Pero ahora no. Ahora el capítulo dos es el planteamiento del proyecto. Y el capítulo tres es marco teórico. Quienes ya tienen, de repente, han trabajado, han visto, antes el capítulo tres, vuelvo a repetir, era el dos, y el dos era el tres. ¿Ya? Les estoy haciendo esa aclaración porque de repente tienen un familiar, un amigo, ¿no? Que ha estudiado en la institución y dice, ah, no, yo sí sé mi proyecto. Ya, pero esto es lo que ha cambiado. Ha cambiado el orden. No ha cambiado la esencia del proyecto. Ya, pero sí el orden. Planteamiento es dos. Nosotros ya hemos trabajado este. Uno, identificación del proyecto. Estamos acá, miren, estamos avanzando. Hoy día hemos avanzado hasta justificación. Ya, la próxima semana nos tocó objetivos. Ya, objetivos. Todo lo que nos está faltando todavía, estudio de mercado, objetivos, análisis, marco teórico. Aunque el sílabo me pide que de objetivos me pase a marco teórico. Ya, y esto se elabora luego porque acá se tiene que aplicar una encuesta, acá se tiene que hacer este, validación de preguntas, ya que ya también les indicaré cómo la vamos a realizar. Ya, entonces, esto es todo lo que el proyecto nos pide, miren, y tenemos que terminar con las fotografías. La matriz de selección ya la tiene. El árbol de problemas y objetivos ya lo tiene. Ya, con estos dos hemos podido iniciar nuestro primer capítulo, que es la identificación del proyecto. ¿Por qué? Porque ya identifiqué mi problemática. Y a partir de esa identificación puedo recién esbozar, generar, o dar a conocer el título de lo que será mi proyecto. Ya, entonces, guíense de su índice para que más o menos tengan idea de lo que se va a ir trabajando en todo lo que le compete este semestre. Ahorita estamos bien, sí, estamos con los tiempos, estamos ajustándonos a lo que ya está programado para realizar. Y lo que le pido a ustedes es que avancen el proyecto. Si ustedes se detienen, no van a poder avanzar. Ahorita mismo no tienen todavía el 1.2. No lo han definido. Entonces, si no lo definen ustedes, ¿quién lo va a hacer? Les dije yo, ustedes se conocen mucho tiempo. Ya saben cómo trabajan. Entonces, ustedes mismos tienen que buscar a la otra persona con la que desean realizar el proyecto. Ahora, si van a estar solas o solos, también bienvenidos. Solos o solas, también se pueden titular. Bien, ¿alguna otra consulta? Dime, hija. Me hice una pregunta y la tarea, ¿hasta qué punto va a ser la identificación del problema y hasta lo que hemos avanzado hoy día? Sí, hija, porque la semana pasada hemos trabajado este proyecto. El 1.1. Ya lo trabajamos la semana pasada. No sé si ustedes se recuerdan que yo pregunté y estaba justo el de Andrea que va a ser un centro para una crema para la piel, si no me equivoco. Y yo le puse Beauty Car, creo, Beauty Feel y ustedes me corrigieron mis la F primero. Ya, entonces, ese trabajo ya lo hicimos la semana pasada. Esto ya está. O sea, que este tema lo tenemos que enviar. Enviar hasta el 2.3. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, la situación problemática. Y yo recuerdo que les dije, busquen información en tesis, vayan mirando que es una situación problemática para que tengan una idea a qué llamamos situación problemática. Estoy acá yo haciendo el planteamiento de mi problema. ¿Cuál problema? El problema que me generó mi título del proyecto. Todo va a girar en torno a ese problemita que ustedes detectaron. Problema que después lo han establecido en el árbol de problemas. Ya, entonces, el trabajo de hoy es el 2.1, la formulación de la pregunta, que es el 2.2, y por último, la justificación. ¿Ya? Entonces, ellos lo tienen que enviar a esta justificación del proyecto. El archivo ya ustedes lo poseen. Me parece que la semana pasada le he puesto el archivo también. Ya, esta semana no, porque ese archivo ustedes ya lo están teniendo. ¿Ya? Ya están haciendo uso de ese archivo. O se les hace complejo despegar el archivo para poder, este, subirlo. ¿A qué me refiero con despegar? A ver, voy a ver cómo se los he enviado. Andrea, ¿has entrado a la plataforma? Tenemos los CMS. ¿Y cuántos archivos hay? Mira, ahora, el último tema no he entrado, no he podido entrar. Girden, ¿tú has podido entrar? Girden. ¿Estás sacado o no está? Sí, chicos, sí se lo he subido a la plataforma. Yo ya estoy revisando. Vacío. ¿Sí? Está para que ustedes... Hay uno nada más. Y este, ¿qué hace? Acá lo tengo. Te lo envío entonces dentro de un momento, ¿ya? Para que allí lo trabajen. O lo envío mejor, ya lo subo para que ustedes lo tengan. Mejor así. Bien. Entonces, ¿alguna consulta ya para poder finalizar nuestra reunión del día de hoy? Cualquier duda, háganmela para yo poder orientarlos y de esta manera pues ustedes puedan hacer un trabajo más efectivo. Mis, y si luego en el proceso que estemos haciendo, que estemos haciendo el trabajo y tenemos alguna duda, ¿usted no, no, no podríamos contactarla de ninguna manera? ¿O por el grupo en el mundo? Sí, yo creo que sí, ustedes como bien tienen allí su foro consultas académicas, ¿ya? Allí pueden, yo he leído, bueno, en otros salones que me dicen, no, ninguna consulta a mí hizo alguna pregunta, ¿ya? Esa es la forma este Alexander. Ahora, ustedes dirán, la mis, ¿a qué horas va a revisar el proyecto? Cuando ustedes estén trabajando en marco teórico, yo voy a, eso se va a dar más o menos a fin de mes. Ya ustedes me tienen que enviar el proyecto terminado todo el capítulo 2 conforme avancemos y ahí yo voy a hacer ya la revisión, voy a ir haciendo, hago dos revisiones al semestre, esta y el término, segundo mes y cuarto mes, ¿ya? y de hecho lo que ustedes están mandando, yo lo reviso, pues, ¿no? La actividad es que ustedes mandan. Ahorita no les puedo precisar porque todavía no se ha mandado la tarea de, recuerdan del título, ¿por qué? Porque la semana pasada nos enviaron tareas, por esa razón, por eso es que hoy día les he estado preguntando más o menos los títulos que ustedes han considerado para su proyecto, ¿ya? Pero revisen, por favor, la grabación de la semana pasada, allí está bien detallado el trabajo que se hizo. Bien, voy a pasar la asistencia entonces para que puedan retirarse. ¿Preguntas? Mith, usted debería bajar estos videos que usted graba explicando. Mith, Yani. Esos videos están en la plataforma. Mith, porque yo no los encuentro. Mith, ¿saben dónde está? En la misma sesión, por ejemplo, hoy día, sesión 5, viene primero la introducción, viene el video del, viene la reunión Zoom, que está ahí la, la, el link donde ustedes ingresan y debajo dice videos en clase. Ese es el link, usted, ahí está el video, que las va a trasladar a YouTube y ahí está nuestro video de todas ustedes. Las que hablaron, las que preguntaron, todos salen. Mascarilla, tu mascarilla. ¿Ya? Mis. Dime, Merli. Mis, disculpe, ya me podría salir, lo que pasa es que van a fumigar las casas y tengo que salir de mi casa. Ah, por el dengue, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ya, ya estamos terminando. Ya, hija, ya. Minascarilla, ¿dónde está? Ya, Gracias. Ya, hija. Bien, sí, señorita, ¿alguno ha revisado videos? No han revisado, porque tienen dos vistas, creo. Sí, sí están mis los videos de toda la sesión. Sí, las sesiones que hemos trabajado, ahí están los videos ordenados por clase. Por ejemplo, hoy estamos la semana 5. Ustedes van a encontrar el video de la semana 5 en la semana 5. De todos los cursos están, de todos los docentes estamos subiendo videos. Entonces, cualquier duda, ahí están. Ahora, el problema es qué minuto es, ¿no? Pero ahí ya lo tendrás que buscar hasta que te ubiques qué es lo que les está faltando. ¿Ya? ¿De qué manera la creación? Sí, del distrito de Subtanjaya, el que me han escrito está muy bien, ¿ya? ¿Cómo me han formulado el problema? Perfecto. Ya, lo único que está mal es el nombre Subtanjaya, que se inicia con mayúscula, pero después, el hecho de la pregunta, está bien elaborada, ¿ya? Ese grupo que está haciendo canela y avena y canela. Ya está. ¿Bien? Entonces, no habiendo más preguntas, ya voy a pasar asistencia para que puedan ustedes retirarse. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Señorita, ¿me escucharon o me fui? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oye, profesora, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tan callados? No sé, ¿qué les ha pasado hoy día? Ya ni las he escuchado ni respirar. Otros días los audios tienen que estar apagándolos. Ahora ya no. Bien, buenas tardes, jóvenes, ya que disfruten su semana. Ayauja, Albites. Ayauja. Presente. Alca, Astocasa, Bernabóla Hernández. Bernabóla Hernández. está Kimberly. Sí, sí, presente. Bernabóla Ramos. Cabrera Palomino. Cuba Quintanilla. Presente, hija. Cuba Quintanilla. Presente, Miss. Donaire Ventura. Fernández Asensio, Ingrid. Ingrid no ha subido, creo. Miss no pude ingresar porque está mal de salud. Sí, porque ella siempre ingresa. Siempre está en todos los un está Ingrid. La saco porque ahí pones una. Ya. Yanira García, si la veo acá. Sandra Guaman, también. Presente, Miss. Ya, hija. Cassandra Guamaní, también. Presente, Miss. Cachuzca Limache, Almenda Limache, también la veo. Presente, Miss. Mantarí Valencia. No ha entrado. María Mejía, tampoco creo, no veo a María. Heidi Molina. Presente, Miss. Bien, hija. Andrea Payín. Andrea, hoy ya está, está poco participativa. Merly Pasache. Merly Pasache. Me salió porque iban a fumigar su casa. Ay, ay, ya. Sí, 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 sí. O sea, Merly, si están haciendo campañas contra el dengue, ¿no? Porque ustedes saben que acá Ica, pues, una región con, con gran índice de ello. Y bien, chicos, ya está. Ya leí su chat también a ustedes. Bernabola Ramos, presente, me está poniendo. Ya, Bernabola no te había puesto, ya mira, bien. A ver, continúo. Diana Pómez, también, Girden Quispe, también, Lady Romucho, también la tengo anotada, Anaís Salazar y Karina Saldaña, las tengo anotadas. John Vega, John, también. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, John. Natalie Guardia, presente, Miss. Ya, de quién me olvidé. Está buena, Miss. Nuri, bien, Nuri, si has estado preguntando. Ya, Nuri, disculpa, ¿quién más? Creo que ya están todos. Bien, señoritas, buenas tardes. Ya pueden hacer la consulta, no se preocupen, voy a enviarles, en este momento al grupo, el archivo para que allí trabajen, y este archivo que les envíe, puedan subirlo. Dime, Alexandra. Faltas tú. No vamos. Alexandra, Elizabeth, ya hija. Buenas tardes. porque si se los mando acá, hasta que lo descarguen, mejor se los mando al grupo, porque acá también se los puedo mandar por un link acá, pero mejor el archivo se lo envíe al grupo. Sí, Miss, mejor. Porque acá también se puede enviar al chat. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.